Hoy navegaremos por las aguas de la Bahía de los Glaciares. En nuestra ruta veremos varios glaciares y en especial el Glaciar Matjerí. Desde el comedor donde ya estábamos desayunando comenzamos a apreciar el lindo paisaje de la bahía. El día amaneció precioso y así se mantuvo. Luego de desayunar salimos a cubierta para admirar el paisaje, tomar video y las clásicas fotos del recuerdo. Esta bahía es muy profunda, fue tallada por un glaciar y se llenó de agua salada a medida que el glaciar se fue retirando, formándose un fiordo con una profundidad de mil pies. Cuando el capitán George Vancouver puso por primera vez sus ojos en la pequeña encenada de 5 millas, que era Glaciar Bay en 1794, lo describió como una capa de hielo tan lejos como el ojo puede distinguir. Para la época que el naturalista John Muir visitó Glaciar Bay en 1879 con un grupo de los nativos Tlingit, quienes llamaban a la bahía su patria ancestral, el hielo se había retirado lo suficiente para comenzar a mostrar la vida silvestre más majestuosa del mundo. La bahía cuenta con 7 glaciares, incluyendo el famoso glaciar Margerie que visitaremos hoy. Esta bahía no se congela en el invierno debido a la combinación de los vientos y fluctuación de las mareas. Científicos que observan el clima de la Tierra han documentado temperaturas más calientes en Alaska. De los más de 100.000 glaciares en el estado, 95% se encuentran ahora adelgazándose, estacionándose o retrocediendo. Sin embargo, debido a la fuerte precipitación de nieve en las montañas Fairweather, Glaciar Bay todavía mantiene algunos glaciares que siguen avanzando, una rareza en la actualidad. El área alrededor de la bahía de los glaciares fue declarado Monumento Nacional el 5 de febrero de 1925. Más tarde, en 1980, recibió la denominación Parque Nacional y Reserva de la Bahía de los Glaciares, mediante la aprobación por el Congreso de la Ley de Conservación de Lugares de Interés Nacionales de Alaska. En 1986, la UNESCO proclamó el área como Reserva de la Biósfera y en 1992 fue incorporada al Patrimonio de la Humanidad dentro del sitio transfronterizo denominado Kluane, Wrangler, St. Elias, Lassier Bay y Tashenshini al-Sec. ¡Gracias! 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 Llegamos al Glaciar Margerie. Este glaciar es categorizado como un ejemplo típico de los glaciares de marea, que se definen como un glaciar que genera suficiente nieve para que fluya desde las montañas hasta el mar. ¡Gracias! 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 Pudimos apreciar varios deslizamientos como este. ¡Está terminando de caer! ¡Gracias! 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 Este glaciar lleva el nombre del famoso geólogo francés Emmanuel de Margerie, quien visitó la Bahía de los Glaciares en 1913. ¡Gracias! 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 El Glacier Margerie tiene un ancho de más o menos una milla y una altura de 250 pies sobre el nivel del agua y una profundidad de 100 pies bajo el nivel del agua. Fue más o menos una hora el tiempo que estuvimos frente al glaciar Incluido el tiempo que tomó al barco girar para dar la vuelta y emprender la retirada Al estar estacionados ya no corría viento y de pronto todo el mundo se moría de calor Tuvimos que empezar a sacarnos las capas La primavera es que el escuridio es caliente Y cromos ¡Gracias! ¡Gracias por las pones! ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡The dos dejes que te gusten. ¡La del dos dejes que te guste! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!